¿Cómo se va a defender el señor alcalde? Yo al menos particularmente no recibí ningún tipo de informe sobre el tema de las personas a quien iban a condecorar. Recién nos ha llegado un listado, bueno al menos hacia mi persona, me ha llegado un listado de las personas a quienes se han condecorado. Y bueno, también vimos el mismo día en que se condecoró el aniversario de la provincia de Guaral, que vimos una gran cantidad de condecoraciones que se hizo. Sí, efectivamente. ¿No hubo vitamina? No, porque tengo entendido que no hace mucho también que se ha instalado esa comisión de condecoraciones. ¿O sea, fuera de fichos se ha instalado esa comisión? Tengo entendido que sí, porque bueno, la señora Roselena la invitaron no hace mucho también a participar de esa reunión que han tenido. Y según lo que nos ha llegado ha sido instalada por el secretario, el alcalde y el gerente municipal. ¿Los tres nada más? Los tres. ¿Presencia de regidores? Efectivamente, bueno, tenemos informe por la comisión de fiscalización que está a cargo de ello, por varios temas pendientes, ¿no? Y que no han recibido ningún tipo de documentación que ellos han solicitado hacia el señor alcalde. Usted ha sido una de las personas también que firmó el documento, ¿estará a favor tal vez de que proceda esta suspensión? Bueno, la firma es otro caso, ¿no? El caso de mañana es el pedido de un ciudadano que se va a ver el día de hoy. ¿El pedido de suspensión que han realizado los regidores? Bueno, el que ya está en el jurado, vamos a ver claro, vamos a ver qué es lo que nos llega. Vamos a esperar todavía los informes que nos lleguen, pues, del jurado. Ya se ha enviado, sí, nueve regidores lo hemos pedido, en el cual, bueno, me he aunado al pedido con los regidores que están a cargo de la comisión de fiscalización. Y, bueno, eso ya se verá a su tiempo, pues, ¿no?